Hola, soy Jeff Lucas de Novenoa y hoy les vengo a hablar un tema muy interesante como lo es el fenómeno llamado gravedad. Vamos a darle. La gravedad es el fenómeno natural mediante el cual todos los cuerpos se atraen unos a otros. No este tipo de atracción, sino la que experimenta todo objeto con más, como una piedra y la tierra, o un planeta y el sol. Ya desde el año 499, el astrónomo hindú Arya Bhatta la identificó como la fuerza responsable de que las cosas no salgan volando aunque el mundo esté girando. Pero, ¿realmente la gravedad es una fuerza? Isaac Newton pensaba que sí y la describió con gran precisión en sus ecuaciones. Su fuerza es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. O sea que mientras más masa tenga un cuerpo, mayor es su fuerza de atracción, y mientras más lejos esté, la atracción será más débil. Las ecuaciones de Newton descubrieron con gran precisión tanto la trayectoria de una bala lanzada por un cañón, como la órbita de Júpiter alrededor del sol. Hasta aquí, maravilloso. Pero tenía que llegar a Albert Einstein. Es que hay anomalías que la teoría de Newton no explica, como la precisión en la órbita de Mercurio, por ejemplo. Además, ¿cómo es que un cuerpo como el sol puede actuar de manera instantánea sobre planetas que están a millones y millones de kilómetros a través del vacío? La teoría de Einstein explica más a fondo y con más precisión el fenómeno que llamamos gravedad. Trataremos de ilustrar sus aspectos fundamentales, pero te advertimos que implica deshacernos de algunas ideas que pueden estar muy arriesgadas en la mente, porque se basan en lo que percibimos con nuestros sentidos y nos parecen evidentes, aunque no sean correctas. A Einstein le tomó como 10 años de entender y desarrollar esta teoría. Primero, un experimento mental. Imagina que estás en una caja sin portas de ventanas. ¿Cómo puedes distinguir si estás en la Tierra o en el espacio? Ah, ¿por la gravedad, dices? Si sientes una fuerza hacia abajo y las cosas se caen, ¿estás en la Tierra? ¿Estás seguro? Pues la verdad es que si estás en el espacio y la caja se mueve a 9.8 metros por segundo al cuadrado, tú y los objetos contigo se comportarían exactamente como en la Tierra. ¿Te das cuenta? En cambio, si la caja no acelera, todo parecería flotar, exactamente igual que si estuvieras en la Tierra y la caja estuviera sometida a una caída libre. Esta imposibilidad para distinguir la gravedad de los efectos de la aceleración se llama principio de equivalencia, y es esencial para entender que la gravedad no existe, o más bien que no es una fuerza. Entonces, si la gravedad no es una fuerza, ¿qué es? Pues según la teoría de la relatividad, es un resultado de la curvatura del espacio y tiempo, no un tipo de energía, sino un efecto geométrico. Para entender mejor este concepto, hablemos sobre la geometría curva. Bueno, en primer lugar, cabe recargar que la geometría curva es totalmente diferente a la geometría que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en la geometría normal, conocemos que dos líneas paralelas nunca se cortan entre sí, que la suma de los ángulos de un triángulo siempre da 180 grados. En cambio, la geometría curva es totalmente diferente. Dos líneas paralelas se cortan en un punto. La suma de los ángulos de un triángulo es mayor que 180 grados. ¿Entiendes? Aquí lo explicamos gráficamente en caso de que no lo hayas entendido. Primero con las líneas paralelas. Pongamos un espacio tridimensional como nuestra esfera terrestre de ejemplo. Trazaremos una línea desde el ecuador hacia el polo. Ahora trazaremos otra línea más hacia el este, de igual forma. ¿Y qué ocurre? Exacto, dos líneas perfectamente perpendiculares se han cruzado en un punto como lo es el polo norte. Ahora, con la suma de los ángulos, midamos el ángulo que se forma en el ecuador, 90 grados, hacia el este, 90 grados, y el ángulo que se forma en los polos, 90 grados. Su suma es igual a 270 grados. Impresionante. Y tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver la geometría curva con el fenómeno llamado gravedad? Pues esto requiere otra explicación gráfica. Imagínate dos hormigas que se encuentran en la superficie de una esfera. Ellas, al ser muy pequeñas, no sabrían diferenciar si se encuentran en un espacio bidimensional o tridimensional, así que deciden realizar un experimento. Primero, las hormigas tratan de alejarse lo suficiente para después avanzar de manera recta hasta que se encuentran en un punto. Las hormigas analizan lo que ha ocurrido de manera diferente a la nuestra, ya que no saben que están viajando en la superficie de una esfera. Desde su perspectiva, han empezado moviéndose en línea recta, pero una fuerza las ha traído a la una a la otra hasta hacer que choquen. Luego, deducen que su mundo debe de haber una gravedad. No olvides dejar tu me gusta en caso de que te haya gustado este tipo de contenido y suscríbete si quieres más contenido sobre las actividades de nuestros compañeros estudiantes. Gracias.